La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos reunimos para celebrarla desde la Parroquia San Juan María Vianey El Presidente de la Eucaristía del Padre William Germán Díaz Muñoz El Equítero Arquidiocesano de Barranquilla Oramos hoy por las siguientes intenciones El Cumpleaños, Hación de Gracias por la Vida de Ivana Miguel Donado En sus 15 años También dicen especialmente sus padres y toda su familia Misiones para Ivana en su quinceañero Hación de Gracias de la Familia Gravini Menko Y de la Familia Kruger Donado Hación de Gracias por el Cumpleaños de Andrés Martelo Hación de Gracias por el Cumpleaños de Eusebio Ríos Oviedo Ese ambiente de su hermano Intención por la Salud y Empleo de Leonid de la Cruz Y de su Señora Madre Salud y Pronta Recuperación de José David Márquez Medina Una Acción de Gracias a la Preciosísima Sangre de Cristo Para que nos proteja de esta pandemia Intención de Patricia del Colegio Gimnasio del Country Y os dan esta Acción de Gracias por la Consagración de Colombia Y ojalá de la Humanidad Entera a la Preciosísima Sangre de Cristo Aniversario Matrimonial de Don Darío Skaf y Juliana Arangüena Intenciones de sus dos hijitas Intención de la Familia Mercado Gula Salud de Jennifer Valencia Barraza De Javier Osvaldo De Alvarito y de Jorge Luis De Antonio Ramos De Marla Angulo De Andrés Avalet De Antonio Ruiz y Familia De Karina Crociñani De Nelson y de Milena Y de toda su familia De Fernando y Doña Manuelita su esposa De Doctor Vincere Enrique Benjia Pertuz De Guillermo Ibáñez Martínez Aparicio La Salud de Doña Miriam Mercado Y la Salud de Alicia Bula Intenciones de Doña Marina Difuntos para el día de hoy Hoy hace 10 años Partí a la Casa del Padre Don Joel Goldstein Farelo Y otro tiene su Santa Gloria Amelia Barraza de Liscano En sus 15 días de fallecida Intenciones de su hijo De sus nietos Y de sus nueras Saida Esther Rico Luis Eduardo Díaz Hijo De manera muy especial Quiero orar por todos Mis benefactores Los bienhechores Tanto personales Como de la parroquia Y de la iglesia en general Dios los bendiga Y los proteja abundante La Santísima Virgen Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a su lado A la vida eterna Amén Amén Oremos Oh Dios Que por la gracia de la adopción Nos has hecho hijos de la luz Conocernos vernos libres De las tinieblas del error Y permanecer siempre vigilantes En el esplendor de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos El mensaje del Señor En su palabra Lectura de la profecía de Amos En aquellos días Amasías Sacerdote De la casa de Dios Envió un mensaje A Jeroboam Rey de Israel Amos Conjura contra ti En medio de Israel La tierra ya no puede soportar Sus palabras Porque así Predica Amos Morirá espada Jeroboam Israel saldrá de tu país Al destierro Dijo Amayas Amos 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 y profetiza a mi pueblo de Israel, y ahora escucha las palabras del Señor, tú dices, no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac, pues bien, así dice el Señor, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a jordel, tú morirás en tierras paganas, Israel saldrá de su país, Dios, te la vamos, Señor. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante, los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón, la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, la voluntad del Señor es pura y eternamente estable, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. De aquel tiempo subió Jesús a una barca y cruzó a la otra orilla y se fue a su ciudad. Le presentaron a un paralítico acostado en una cama. Viendo de la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas dijeron, este blasfema. Jesús sabiendo lo que pensaban, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados serán perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Y se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. La gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder, tal potestad. ¿A cuál poder se refería? ¿Al poder que Jesús ejerció haciendo caminar al paralítico? Al poder que Jesús demostró que Dios le dio al hombre. Cuando dice Hijo del Hombre, no necesariamente se refiere a Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre por antonomasia. Pero la palabra Hijo del Hombre es aplicable a cualquier ser humano. Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, segundo. Y otro tercer poder, que no sé si yo pensaría en qué sería ese, el de conocer lo que el hombre necesita antes que hable. Son tres cosas. Ah, pero antes de hablarles de eso, les voy a decir, recuerden que ayer habíamos hablado un poquito de que Jesús pasó a la otra orilla del Jordán y allá le pasó de los Geracenos, de los Chonchitos y demás similares. Y yo les he hablado a ustedes de colocarse en la otra orilla. La gente hoy tiene un dicho que dice ponerse en los zapatos del otro. Eso me faltó ayer decírselos. Ponerse en los zapatos del otro, muchas veces es ver las cosas desde la otra orilla. Ahora Jesús vuelve a la orilla original suya, que está de este lado donde está Cafarnaúm. Cafarnaúm, la ciudad donde Jesús tuvo su sede, su base de operaciones. Fue Cafarnaúm. No fue ni Belén, no fue ni Nazaret, ni fue Jerusalén. Fue Cafarnaúm, para que ustedes sepan eso. Cafarnaúm, cuando uno llega allá, tiene un letrero que dice, The Town of Ciesos. Algo así como el pueblo de Jesús, el billorio de Jesús. Entonces, estando en Cafarnaúm pasó esto de hoy. Este texto de hoy nos lo regalan tres evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Marcos, a pesar de que siempre escribe más corto, este evangelio nos trae más detallado. Porque San Marcos, recuerdan ustedes, es la predicación de San Pedro, escuchada por Marcos. Y San Pedro se acordó que en su casa, porque esto pasó en la casa de Pedro, los tipos que no podían entrar al paralítico, le hicieron un hueco en el techo y cuatro hombres bajaron al paralítico a los pies de Jesús. San Mateo, obvia ese asunto, no lo dice, pero San Marcos sí. Para que ustedes sepan que es ese mismo caso. El caso del muchacho que bajan por el techo, que bajan haciendo unas, corren unas tejas y bajan al chico, bueno, es esto. Tres cosas suceden aquí. El primero es el que menos claro se ve, pero el que ustedes tienen que saber que tal vez es el más importante. Cuando estos tipos traen al Señor enfermo, lo traen para que Jesús los sane, para que Jesús lo vuelva a hacer caminar. Y Jesús lo que le dice a este hombre es, ánimo, vean ustedes que para tan bonita para este tiempo, ánimo, ánimo. Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Entonces uno dice, ¿cuál? Si lo trajeron, si puedo tener líos de bajar el tipo de encima del techo, las tejas, lo que sea, subirlo por allá por la esquina, pasarlo por las azoteas, bajarlo ahí para que este diga que le va a perdonar los pecados, para que lo confiese. Es que Jesús sabe primero qué pasaba en el corazón de este hombre, en el alma de este hombre. Este hombre seguramente sabía o creía que él no era digno de que Jesús le hiciera un milagro por la cantidad de pecados que tenía adentro. ¿Quién soy yo para que este hombre venga a sanarme? Habiendo tantos otros paralíticos, habiendo otros suyidos mejores que yo. Y me perdonan, pero muchas veces el pensamiento nuestro es ese. Estamos bajo de ánimo, bajo de alma. La palabra ánimo y la palabra ánima vienen a la misma raíz. Es del alma. Ánimo, es decir, levanta tu alma. Y muchas veces el ser humano, por lo menos cuando tiene conciencia moral de su pecado, se cree en unión. Dios mediante la podamos recibir todos prontamente, de forma física, sacramental. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras, ¿se acuerdan ustedes del centurión romano? Bueno, este hombre sentía algo así. Señor, yo no soy digno de que tú me sanes. Pero Jesús dijo la palabra y lo sanó. Pero antes le sanó el alma, antes le sanó el corazón. Miren, hay una cosa que tiene la mayoría de estos señores, yo no sé cómo llamarlos, hermanos, videntes, personas que tienen dones, hermanos o hermanas de grupos de oración, que el Señor les ha regalado cierta capacidad de orientar o de dirigir a las demás personas. Una de las cosas que yo les reconozco de verdad a estas personas, sin que por eso estén mandándolos a que vayan allá, a que les digan el futuro, es que la mayoría de estas personas mandan primero a la persona, al cliente o que sea, al feligrés, a confesarse. Y eso está bien. No sé si se lo reconozco. Qué bien. La mayoría, y lo sé por qué, la persona que a veces viene, tiene que decir, no vengo porque la hermana fulano, hermano sultano, con el cual tengo yo ciertas charlas espirituales, me dijo que me tenía primero que confesar. Vea usted. O sea, que algo hay ahí de este poder que tiene el Señor, de saber que primero se necesita limpiar el alma, limpiar el corazón. Para eso. Padre, pero es que en estos días no podemos tener acceso a la confesión. Usted está hablando de eso en mal momento, ¿no? Ya llega el momento. Y por lo pronto tú, en tu corazón, puedes hacer tu examen de conciencia, puedes hacer tu acto de contrición, y diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que mi alma necesita ser purificada. En estas circunstancias, recuerda una cosa, la iglesia te garantiza a ti el perdón de los pecados por el sacramento de la reconciliación, más la iglesia no tiene amarrado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabrá cómo llega a ti y cómo te perdona tus pecados y cómo te da eso que tú estás necesitando. Porque es imposible que Dios diga, no, tiene que ser el cura, tiene que ser, ¿no? Dios sabrá cómo hace las cosas. El segundo poder, que es ese de perdonar los pecados, es el que muchas veces las personas no entienden, yo tampoco voy a hacer aquí una clase de teología sacramental de la penitencia, pero acuérdate de una cosa, hermano, solamente esto. Una cosa es que tú puedas, tú puedes perdonar la ofensa que a ti se te hizo, no es perdonar los pecados. Tú cuando perdonas a alguien que te hizo algo, tú no estás perdonando los pecados a esa persona, estás perdonando la ofensa que te hizo a ti, lo que tiene que ver contigo. Y sí lo puedes hacer y sí lo debes hacer. Y aquí no se refiere eso porque desde el comienzo, desde que el hombre es hombre y desde que hay pecado y hay ofensas y hay rabia de los unos contra los otros, y hay odios, y hay rencores, y hay peleas y envidias, ya el Señor te ha dicho a ti que tienes que perdonar eso. Entonces, sácate de la mente y de la boca ese asunto que yo no soy Dios para perdonarte, no. El pecado que tú has cometido contra mí, la ofensa contra mí, yo sí te la puedo perdonar, sea quien sea, cualquier persona. Pero los pecados, lo que esta persona hizo consciente, inconsciente, solo, acompañado, lo que hizo para allá con un instituto de vacaciones, lo que está haciendo en la empresa por debajo, lo que hace contra el hogar sin que se den cuenta la irresponsabilidad que tiene ahora mismo con este asunto de estos cuidados que hay que tener. Esos pecados, esos son los que Dios puede perdonar a través de la potestad, del poder que le dio a los hombres, y es el sacramento de la reconciliación. Jesús cuando dice, da a los hombres tal poder, para que vean que Dios da a los hombres tal poder en la tierra para perdonar pecados, entonces sanó al hombre. Así que si hay un poder para quitar el pecado, y ese lo tienen los sacerdotes que pueden tener como Jesús, esa frase tan bonita de decir, yo te reconcilio, yo te absuelvo. Y lo tercero, pues es la que todo el mundo espera, que el paralítico cogiera su cama y saliera caminando con ella al hombro, y se fuera muy llorando porque lo sanaron. Y fíjate que lo dejé de tercero, porque en verdad que esa sanación física y esa sanación del cuerpo que normalmente nosotros clamamos y pedimos y tenemos derecho de pedir, pues delante de los ojos de Dios quizás es la tercera, quizás es la última. De hecho Jesús sana al paralítico para poder demostrar que tiene el poder, uno, de perdonar los pecados, y dos, de haber conocido la alma de ese hombre antes que él hablara, antes que él dijera que necesitaba. Así que hermano, confía en ese Dios que conoce tu alma, que conoce tu necesidad, que conoce tu corazón, confía en ese Dios que conoce tu miseria, que conoce tu pequeñez, tu poquedad, que conoce tu amargura, que conoce tu lodo, tu fango, por no decir otra palabra más maluca, y que está dispuesto a perdonarte. Y también confía en ese Dios que tiene el poder de sanarte, que tiene el poder de devolverte la salud a ti, a tu ser querido, a las personas que te tienen a ti ahora mismo preocupado, confía en que eso puede ser así, porque Dios lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible. Que María Santísima, en este mes, nuestra Madre del Monte Carmelo, nos ayude así a creerlo, a vivirlo, y que ella nos lleve siempre de su mano bendita hasta su Hijo Cristo el Poderoso. Alabados en nombre del Señor. Se da para siempre, bendito y alabado. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Su carne salvación es la comida verdadera, quien no coma de él, no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Su sangre salvación es la comida verdadera, quien no beba de él, no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas. Oren hermanos, conmigo para que nuestro sacrificio unir al sacrificio de Jesucristo, sagrado a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, conceda que nuestro servicio sea digno de este sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo, ante gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque tú no necesitas nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones te enriquecen y aumentan tu gloria, tú inspiras, haces tuya nuestra son de gracias, para que ella nos sirva de salvación en Cristo, sino nuestro, a quien arraba y bendiza en los cielos de la tierra, los ángeles y arcángeles, cantando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, Que se ve. De su gloria, guVERN Luke, Illust寶Kale. Oh, Clara, Oh, Historia, Is 아니라. La historia, oh, toma una gana, Dios del universo, Under재, En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada, 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 gozada en el cielo. Gozada, 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 gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones con la acusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre. El tomo llamado Hijo Jesucristo, cuando debe entregar su vida por nuestra salvación, que estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Le dio gracias, le bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cabal y escondré el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el de Calipenizangare, sangre de la alianza novia eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el pan y de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste digno de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo, que nos congregue en la unidad, a cuando vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendice Padre de tu iglesia peregrina, a quien la dirige, a su santidad Francisco el Papa, a nuestro arzobispo Pablo, a nuestro señor Víctor y a todos los pastores que con fe velan por tu lebaño y llevarlos a la perfección de la calidad. Te pedimos, Padre, en esta Eucaristía que recuerdes a tus hijos difuntos, al joven Joel Goldstein Parelo, a Amelia Barraza de Liscano, Saida Estérico de la OZ, Hernán Navia, doctor Carlos Julio Jaraba, Helodia Sandoval de Humada, José Rosenberg, Ricardo Jiménez Zuleta, Marina Gravini, Esperanza Camargo, Luis Eduardo Díaz Palo y José Eduardo Díaz Hijo. A todos los agonizantes de este día, a todos los que están entregando su alma en este momento a ti, Padre Dios, admítelos a contemplarlos de tu rostro y llévalos a la vida eterna, a la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra, ten misericordia de la salud y vida de Alicia Bula y de Miriam Mercado, ten misericordia de Guillermo Ibáñez Martínez Aparicio, de la salud del doctor Mícero Enrique Mejía Pertuz, de Fernando y su esposa Manolita, de Nelson y de Milena y su familia, ten misericordia de Karina, de Antonio Luis y su familia, ten misericordia de la salud de Andrés Avalet, de Marla Angulo, de Antonio Ramos y de José Luis, de Alvarito, de Javier Osvaldo, de Jennifer Barrasa, Jennifer Valencia Barrasa, ten misericordia de las intenciones de la familia Mercado Bula, del matrimonio de Darío y de Juliana, la familia Skaf Arangüena, que dice la abonantemente, ten misericordia de las intenciones de Patricia y del Colegio Ignacio del Contre, que se acogen a la preciosísima sangre de Cristo, ten misericordia de José David Márquez Medina, de Leonid de la Cruz y de sus intenciones, de Eusebio Ríos Oviedo en su cumpleaños, de Andrés Martel en su cumpleaños, de la familia Gravini Menko y la familia Kruger Donado, ten misericordia del quinceañero de nuestra hermana Ivana Miguel Donado, ten misericordia de todas las familias bienhechoras de este servidor, bienhechoras de esta parroquia y de la iglesia, decico María la Virgen Bienaventurada, bienaventurada Nuestra Señora del Monte Carmelo, San José su esposo, cuantos cumplieron tu voluntad, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, como San Juan María Vianey, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Hermanos míos, vamos a dirigirnos al Padre Dios, al Padre Celestial, y a decir con humilde fe, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no debes caer en la tentación y regalos del mal. Amén. De todos los males, líbranos Señor y concedemos la paz. Para que, Dios, por tu amor, por tu misericordia infinita, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, de toda enfermedad, de toda amenaza, de todo virus de pandemia. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concérenos paz y unidad, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. Un placer contigo. ¡Gracias! 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 Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, el Hijo es paralítico, levántate, toma tu camilla y echa a andar. ¡Gracias! ¡Gracias! de volver a ti, a ti mi salvador, aplázanos en tu misericordia, y ven a los de ti, Señor. Aplázanos en tu misericordia, y ven a los de ti, Señor. Es hora de volver a ti, a ti mi buen Señor, es hora de volver a ti, a ti mi salvador, que envíe a los, Señor, tu Espíritu Santo, que venga a transformar nuestro corazón. Es hora de volver a ti, a ti mi buen Señor, es hora de volver a ti, a ti mi buen Señor, a ti mi salvador, aplázanos en tu misericordia, y ven a los de ti, Señor. Aplázanos en tu misericordia, y ven a los de ti, Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven Jesús espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concedeles, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Concedeles, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Joel Gorsain Fadelló, Amelia Barraza de Liscano, Saida Esterrico de Laos, Dr. Carlos Julio Jaraba, Fernan Navia, Elodia Sandoval de Ahumada, Rosenberg, Ricardo Jiménez Zureta, María Gravini, Federanza Camargo, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, hijo, Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Ponemos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en la caridad perpetua, demos frutos que permanezcan. Cristo nuestro Señor. Amén. La reflexión de hoy se dice, te quiero porque eres la Madre de Jesús. Sentirte Madre de Cristo y sentirte Madre nuestra, es como besar el cielo, es como besar la tierra. Sentir que tú eres mi Madre y que en tu sangre me llevas, sentir que yo soy tu Hijo y que en tus ojos recreas, la alegría de ser tuyo, todo tuyo, sin reservas, hace saltar en mi pecho el corazón que no cesa, de llamarte desde dentro y abrazarte desde fuera. Déjame mirar tus ojos, esos ojos que hermosean, la sonrisa de tus labios, oh, sonrisa que alegra, el corazón cuando se abre, en busca de tu presencia. Te quiero porque eres Madre de Jesús, Madre que deje irradiar lo que es divino, en lo humano de tu entrega. Te quiero porque eres Madre del Hombre, que solo espera vivir contigo en la casa, donde el amor se hace fiesta. Padre Emilio y Maceriegos, esos tus ojos. Acá si terminamos el librito, en estos días. Les he estado enviando a las personas que tienen amistad conmigo, a través del WhatsApp, una propuesta de estos sirios muy bonitos, Virgen del Carmen, aquí están, son unos sirios altos, y unos que son exactamente la mitad de este, más pequeños. Aquí le colocamos el nombre de favor, que coloquen familia Gosse Infarello, familia Botero Gutiérrez, o el nombre de la persona, Judí Muñoz, porque el papelito que está aquí atrásito es pequeño, entonces no me caben las oraciones que a veces ustedes ponen, vale, coloquen, que para que les salga la visa, y puedan prontamente viajar a Rusia, y les salga la beca para estudiar química y farmacia, en tal parte. Eso, Dios sabe que usted necesita eso, coloque el nombre de la persona aquí, Rodolfo Díaz, ya sabe que quieren mandarlo a estudiar por allá al extranjero, o sea Dios sabe. Pero, la idea es, que ustedes, a través de WhatsApp, puedan hacer esa petición, y ahí les estoy explicando como hacen para adquirir el sitio, donde lo pueden cancelar, etc., todas las cosas como debe ser. Eso es con respecto a la novena de Virgen del Carmen, y su fiesta, o sea que a partir del día 7 de julio, que comienza la novena, estaremos colocándolos aquí, ya yo veré de qué manera y en qué orden, para que los tengamos todos encendidos, inclusive, pienso llevárnoslo allá a la parroquia, a la puerta de la iglesia, y estaría más en el del Carmen, que durante esos días de la novena, sea engaranada con estas luces, y con flores también. Eso es por ahora lo que tengo para ustedes, ahí les iré diciendo, el próximo martes es que comenzamos esta novena. Terminada esta Santa Misa, esperamos un ratico, y armamos aquí, el altar para la adoración eucarística, hoy día jueves, entonces ustedes esperen un ratito, y armamos la Santa Misa, perdón, armamos la custodia con el Santísimo, para la adoración. Mañana es el primer viernes del mes de julio, el primer viernes, aunque también es el día de un apóstol, de Santo Tomás Apóstol, pero tendremos pendiente al Sagrado Corazón, por ser el primer viernes de julio. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Quiero ser fiel a Dios como tú, María como tú, un día como tú, María.